¿Qué hacer al momento de confrontar problemas con tu servicio? Uno de los principales pasos es reiniciar la antena o router. Para reiniciar la antena o router, debe desconectarlo de la corriente durante unos 15 a 20 segundos, luego volverlo a conectar. Si tiene un router que contenga un switch de encendido o apagado, debe apagarlo y esperar el mismo tiempo. Si cuenta con un equipo de Aeromesh, este debe ser desconectado de la corriente durante unos 30 segundos antes de conectarlo. Es importante que el equipo router no se le dé reset ya que daña su configuración inicial. Luego de realizar todos estos pasos, debe esperar de unos 3 a 5 minutos. Si el problema persiste, puede comunicarse a través de correo electrónico a support.aeronetpr.com o al número de teléfono 787-273-4143, opción 2, para que así le puedan asistir.